Muy buenas a todos, parece ser que Sony quiere ampliar horizontes y quien dice ampliar horizontes también dice ganar más dinero, como es lógico que las compañías están hechas para esto, para ganar dinero, y ha anunciado que va a abrir el estudio PlayStation Productions en California. Este estudio va a tener la función de adaptar tanto al cine como a la televisión los juegos exclusivos del catálogo de PlayStation, cosa que nos permitiría ver en la grande o pequeña pantalla los dos juegos que os menciono en el título del vídeo, entre muchos otros más. He puesto estos dos, porque obviamente no me cabe, tengo un límite en el título y estos dos son de los más conocidos, pero ya sabéis que el catálogo de juegos que sean solo para PlayStation hay bastantes títulos y muy buenos, no solo se limita a estos dos. De hecho, ya se dice que tienen una lista de títulos para los primeros proyectos, aunque aún se mantiene bajo secreto. Hombre, si nos paramos a pensar, no creo que saquen un bombazo nada más empezar, ¿no? Yo creo que empezarán poco a poco y quizá con títulos de no tanto renombre, porque si no, si empiezan con un God of War, a lo mejor les sale mal, porque no tienen experiencia y desaprovechan la oportunidad, ¿no? Bueno, recordemos que hay grandes títulos, aparte de God of War y The Last of Us, pues tenemos Uncharted, el Horizon, The Last Guardian, el ICO, Shadow of Colossus, incluso he visto que alguna web mencionaba también, obviamente, como juego only PlayStation, el gran turismo, ¿no? Podrían hacer perfectamente una serie o una película de coches, ¿no? Bueno, insisto, no tenemos ni idea, de momento, de los juegos que están en proyecto para pasarlos al cine o a la televisión. Lo que sí que sabemos, que si se basan en su catálogo de exclusivos, obviamente el catálogo, por mucho que sea grande, tampoco es infinito, por lo tanto, tenemos varios nombres con los que barajar y unas posibilidades más reducidas. Bueno, a ver por lo que empezarán, ¿no? A ver si aciertan, de hecho, y si tienen, bueno, pues el producto tiene una buena calidad. De hecho, según declaraciones de Sean Leiden, dice lo siguiente, textualmente os leo, tenemos 25 años de experiencia en el desarrollo de juegos que se han traducido en 25 años de grandes juegos, franquicias e historias. Y luego también, por su parte, Asad Kisilvaj, creo que se pronuncia así su apellido, que es el vicepresidente de marketing de Sony, ha declarado lo siguiente, también os leo literal, sentimos que ahora es un buen momento para echar un vistazo a otras oportunidades multimedia a través del streaming, televisión o cine, para dar vida a nuestro universo en otro ámbito. Y también insiste, y esto ya no es literal, en que prefieren desarrollar ellos mismos estos proyectos debido a que, obviamente, Sony es la que conoce mejor los juegos de Sony, ¿no? Y, entonces, pues tienen un obvio y amplio conocimiento sobre sus productos y prefieren hacer esto en lugar de hacerles a otros este trabajo, ¿no? Que quizá, pues no lo harían tan bien. Y, de hecho, así lo dejan claro con estas declaraciones, os vuelvo a leer literal, hemos creado esta división para gestionar y controlar el proceso para elegir el director adecuado, los actores adecuados y el guionista adecuado. Finalmente, insisten en que buscan productos de alta calidad, aunque, bueno, es lógico que digan esto, ¿no? No van a decir que esperan a hacer una gran mierda y a tirar el dinero y que a la gente no le guste. Luego ya veremos los resultados. Yo creo que cualquiera de nosotros que seamos fans de lo que sea, ¿no? Pero ahora estamos hablando de videojuegos, pues que seamos fans de los videojuegos de PlayStation, pues tenemos el miedo ese de que adapten a un juego nuestro favorito, voy a poner el ejemplo de God of War, y que hagan una gran cagada. Ahora, el clarísimo ejemplo de esto, pues, por ejemplo, las adaptaciones de Dragon Ball Evolution, por ejemplo, que fue la mierda más grande que hemos visto en nuestra vida. Tenemos más ejemplos de adaptaciones que no son adecuadas, que no nos gustan, que son una mierda, que ojalá no hubieran existido, y luego también, pues, también tenemos adaptaciones que ojalá, pensamos, ojalá esto lo hicieran con, pues, por ejemplo, God of War, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo del juego más visto en este canal. Entonces, bueno, siempre nos queda ese miedo, pero bueno, vamos a darles una oportunidad, ¿no? Vamos a fiarnos de ellos, al menos hasta que veamos sus primeros trabajos, y aunque sus primeros trabajos no sean del todo buenos, siempre les queda la opción de mejorar o no, o empeorar, ya veremos. De hecho, según se comenta, a esto viene lo que estaba comentando ahora hace un momento, PlayStation Productions quiere seguir el exitoso ejemplo de Marvel, y de hecho ha establecido contacto con Kevin Feige, no sé si se pronuncia así su apellido, dicen, en las noticias dicen que han hablado con él, o sea, no que lo vayan a contratar. Kevin es el productor de la mayoría de películas de Marvel. Yo supongo que si no, no dicen nada de contrato, o sea, que es simplemente hablar, le habrán tomado, pues, le habrán pedido asesoramiento, consejo, etc. Entonces, bueno, pues Marvel es el claro ejemplo de éxito en adaptaciones, en este caso no de videojuegos, sino de cómics, a la gran pantalla, a series y también a videojuegos. Sobre todo, por la gran pantalla, por sus películas, el universo que han montado en el cine ha sido espectacular, está siendo espectacular, os puede gustar más, os puede gustar menos, os puede parecer que no está bien adaptado, pero sin duda no podéis negar el éxito rotundo que han tenido la mayoría de producciones de Marvel. No voy a decir todas, porque hay algunas que no, pero la mayoría. Y por lo tanto, cualquier otra compañía, si, lo que os decía al principio del video, si piensa en dinero, porque todas las compañías piensan en dinero, pues el claro ejemplo, el claro referente a seguir es Marvel. Pues bueno chicos, dicho todo esto, explicada la noticia, como siempre, os hago una pregunta a vosotros, y es, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Pensáis que va a resultar una gran cagada, una pérdida de dinero, de recursos, y que no va a salir nada decente? Quizá, más que nada decente, quizá iremos más allá, ¿pensáis que van a mancillar vuestras obras, vuestros juegos favoritos? O por el contrario, queréis darles al menos una oportunidad de que salga algo decente, quizá si hacen 10 series o 10 películas, a lo mejor sale una obra de arte, y quedamos todos contentos. Bueno, pues como siempre, os pido vuestra opinión, lo dejáis en comentarios, y nada chicos, espero que os haya gustado este video, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.